Una atleta que participó de la media maratón internacional realizada en Asunción ayer domingo, lo hizo con su hermano, quien en silla de ruedas la acompañó durante todo el recorrido. Definitivamente fue una carrera más que emotiva para la familia Olmedo. Es que la deportista de la casa, Renata, no quiso esta vez correr sola los 5 kilómetros de carrera organizada por la Federación Paraguaya de Atletismo y el Paraguay Maratón Club. Lo hizo en compañía de su hermano Gabriel, quien también resultó ser todo un campeón. Estaba saliendo a correr generalmente yo y le invité a mi hermano, se prendió y cada vez le gustó más la idea, le entusiasma mucho que la gente lo reciba con cariño, con amor y nada, y llegamos acá. Eso es todo, ahí está mi mamá. Muchas emociones. Muchas emociones ahora. Ahí están todos. ¿Cuántos años él tiene? Él tiene 22 años. ¿Cuál es su historia? Así brevemente para saber un poquito. Y nació prematuro y tiene una lesión cerebral, por una falta de oxígeno en el cerebro que tuvo al nacer. ¿Qué lo entiendes? ¿Tú vas con ustedes? Totalmente, entiende todo. Se está poniendo un poco nervioso por las cámaras. Quiere llegar con su familia, así que les vamos a tener que dejar, ¿sí? Sí, gracias, gracias por todo. La familia estuvo atenta esperando la finalización del recorrido. Es una iniciativa de mi hija, ¿verdad? Ella es corredora amateur, bueno, y quiso que su hermano también participe de esta actividad, ¿verdad? Porque eso le ayuda a su vida diaria, ¿verdad? Según comentaron, la idea desde un primer momento fue la de alentar a las demás personas a alcanzar sus objetivos, demostrando que todo se puede cuando hay amor y voluntad en todos los emprendimientos.